Habacuc 1. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Hasta cuando, ya ve, pediré auxilio, sin que tú escuches, clamaré a ti, violencia. Sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad, y tú miras la opresión? Ante mi rapiña y violencia, querella y discordia se suscita. Por eso la ley se desvirtúa, y no aparece el juicio. Sí, el impío asedia al justo, por eso aparece el juicio pervertido. Mirá a las gentes, contemplad, que da estupefactos, atónitos. Voy a hacer yo una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Pues he aquí que yo suscito a los caldeos, pueblo acervo y fogoso, que recorre las anchuras de la tierra, para apoderarse de moradas ajenas. Espantoso es y terrible. De él sólo salen su juicio y su grandeza. Más raudos son que leopardos sus caballos, más agudos que lobos de la tarde. Sus jinetes galopan, vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águila que se precipita a devorar. Llegan todos para hacer violencia, el ardor de sus rostros, como un viento del este, amontona cautivos como arena. Y él se burla de los reyes, los soberanos le sirven de irrisión. Se ríe de toda fortaleza, levanta un terraplén y la toma. Luego se cambia el viento y pasa, y él aparece culpable por hacer de su fuerza su Dios. No eres tú desde antiguo, Yahvé, mi Dios, mi Santo. Tú no mueres. Para juicio le pusiste tú, Yahvé, o roca, para castigarle estableciste. Muy limpio eres de ojos para mirar el mal, ver la opresión no puedes. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando el limpio traga al que es más justo que él? Tú tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen amo. A todos los saca él con anzuelo, los atrae en su red, en su traína los recoge. Por eso se alegra y regocija, por eso sacrifica a su red, e inciensa a su traína, porque gracias a ellas es pingüe su porción, y suculenta su comida, por eso vacía sin cesar su red para matar naciones sin piedad.